El Espíritu Santo Estábamos desqualificados No se crea nada Usted es la última Coca-Cola en el desierto Porque usted estaba perdido y yo también Estábamos destruidos En el camino Pero Él en su misericordia Y su amor dijo A ellos yo los voy a salvar Y nos dio vida Porque la vida está en Cristo El autor de la vida Por eso es que nosotros debemos ser siempre Muy agradecidos Siempre tener una alabanza en nuestra boca En nuestros labios El que es salvo, amado No hay nadie Nadie le tiene que decir que adora a Dios Si la salvación está en usted Y la sangre de Jesucristo Lo limpió de todo pecado Y de toda maldad Entonces Con eso nada más Para expresar El agradecimiento Al Dios versículo ¿Cuánto dicen amén? Amén Bien amados En esta noche Vamos a dar las siete palabras De acuerdo Pues las últimas palabras Que dio el Señor Esas palabras Son palabras Maravillosas Palabras de poder Dentro de cada palabra Amado El pensamiento Y el corazón de Dios Estaba pensando En usted Dele la mano a su hermano Y digale Estaba pensando en ti Dígaselo Estaba pensando en ti Dígaselo Dígaselo sin miedo Dígaselo Como que usted está agradecido Dígaselo otra vez Estaba pensando en ti El salvista dijo Aunque afligido yo Él Pensaré en mí Dentro de esas siete palabras Amado Esas últimas siete palabras Antes de morir Él estaba Con sus pensamientos En usted Y en mí Por eso y que usted Yo Estamos aquí En esta noche Por esa gracia Ese regalo Tan maravilloso Nada Ese regalo Que verdaderamente Nos lleva a nosotros A entender El amor tan grande Que tiene Dios Para con nosotros Por eso es que Siempre tenemos Que volver a la cruz Amado Siempre tenemos Que volver a la cruz Que nunca se nos olvide El sacrificio Aunque la gente dice Ah eso va a ser Todos los años Es que todos los años Tenemos que recordar Que nos perdono De nuestros pecados Que muchas veces Nos ofendemos Todos los días Por eso es que Hay que volver a la cruz Y reconocer La sangre Que Él desframó En aquel madero En la cruz del Calvario Por nosotros Bien amados Vamos a empezar En esta noche Usted Saque su Biblia Si tiene Por una libreta Un polígrafo No se pierda nada Presta atención Porque yo sé Porque yo sé Que Dios Le va a ministrar A su corazón Y al mío también ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén Y nosotros En la primera palabra La tiene nuestro hermano Adán y Poyaz Bendecido Dios Aleluya Amén 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 Bendito sea el rey Que el rey Para siempre Aleluya 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 Y al mundo Y al mundo Y al mundo Damos su nombre Le damos gloria Le damos honra A la luz Aleluya Dios nos va a considerar el versículo 33 y el 34. Vemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, les crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron el tres y sus perdidos, echando suerte. Pueden sentar. Dile Dios, aleluya. Como sabemos, todos los años nosotros traemos en memoria la crucifixión, el derramamiento de la sangre de Jesucristo por nuestros pecados. Dice la palabra que Jesucristo, al ser crucificado en esa cruz del Calvario, les dijo siete palabras antes de morir. Siete palabras antes de espirar y morir. Y la primera palabra fue esta. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Como sabemos, la trayectoria de Jesucristo con los discípulos en su caminar, su evangelio siempre consistió en el perdón. Él siempre iba enseñándole a los discípulos y a todo lo que se acercaba alrededor de él, mientras él predicaba y enseñaba la palabra, él enseñaba que teníamos que perdonar. Si vamos un poco más hacia adelante, dice la palabra que cuando tomaron a Jesucristo, dice que lo llevaron frente a Pilato. Dice que los mismos gobernantes, los romanos, y muchos del pueblo querían que Jesucristo fuera crucificado. Y Pilato le decía, ¿por qué mejor yo no le doy un castigo y lo suelto? Pero ellos decían que no, ellos decían que lo crucificaran y que soltaran a Barrabá. Barrabá era otro preso que había estado por homicidio en la cárcel, o sea, estaba en la cárcel, pero ellos querían que te cambiaran a Barrabá con Jesucristo y que a Jesucristo fuera crucificado. A Pilato no le llevó a noción, pues, que enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Jesucristo nos está enseñando aquí algo bien importante, bien claramente. Es que nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros, no importando las cosas que nos hagan, no importando cómo nos juzguen, cómo nos señalen, cómo nos agredan. Jesús le estaba enseñando a los discípulos, lo bonito y lo hermoso, que es perdonar a los demás. Jesucristo padeció en ese caminar mientras él fue llevado hacia esa cruz del Calvario. Dice la palabra que fue aburreñado, dice que él derramó su sangre, la palabra dice que se burlaban de él, que se mofaban, lo escupieron, le pusieron una corona de espina en su cabeza. Y él sufrió mucho durante ese caminar, pero él siempre tenía su enfoque, que era llegar a la cruz del Calvario y morir por los pecados tuyos y míos. Amén. Morir por los pecados de la humanidad, porque eso fue algo que él dijo, a morir por nosotros. Gracias a Dios. Y verdaderamente Jesucristo hizo una acción tremenda. Él hizo algo maravilloso, maravilloso, que fue decirle, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es lo que quería enseñarle a aquella humanidad, a aquel pueblo que estaba allí presente, mientras él estaba siendo crucificado, que aunque él fue azotado, aunque él fue golpeado, aunque él fue agredido, él podía tomar la acción de perdonar a esas personas, para que aquellas personas también pudieran aprender, ¿verdad? El milagro, lo maravilloso que es el amor en nuestra vida. Entonces, yo pensando, acá, mientras meditaba, mientras leía la palabra del Señor, Jesucristo iba siempre enseñándole a los discípulos lo que era el perdón. Y verdaderamente, cuando él dijo esas palabras, el atrote Calvado, ¿verdad? Él confirmó lo que le estaba enseñando a los discípulos en ese caminar. En otras palabras, los discípulos tuvieron que reconocer y aceptar que mientras él te... Él duró esos tres años que él tuvo, ¿verdad? En el Evangelio, predicando el perdón, él lo demostró en esa cruz cuando le dijo al Padre que los perduraron por lo que estaban haciendo. Ellos tuvieron, ¿verdad? que creer en ese momento y aceptar que si Jesucristo, aún siendo Dios, ¿verdad? Perdonó. Nosotros se supone que también hagamos lo mismo, que tengamos perdón hacia los demás. Muchas veces esa palabra, perdónalo, porque no saben lo que hacen, muchas veces nosotros en nuestro orgullo la usamos, pero la usamos en un estado como de egoísmo. Muchas veces que un hermano nos dice algo o nos hace algo y nosotros decimos, que te perdone Dios. En otras palabras, que te perdone Dios, pero yo no. Y nosotros pues, esa palabra tan maravillosa, nosotros tenemos que usarla, ¿verdad? Y reconocer que si no perdonamos, ¿verdad? Nuestras vidas, este no va a ser de la misma manera como Jesucristo le estaba enseñando por ese tiempo a los discípulos. Tenemos que aprender a perdonar. El propósito de la cruz era traer perdón. Eso mismo hizo Cristo. Pidió a Dios que perdonara a quienes los mataban. Eso pidió ante Dios por todo lo que le crucificaron. Quiso enseñarnos lo que es el perdón incondicional. Eso le estaba enseñando a aquel pueblo, a los romanos, al pueblo de Israel y a todos los que estaban allí presentes en aquel momento que tenemos que perdonar. Que no importando, ¿verdad? Lo que pase o que nos hagan o carunien, tenemos que pedir perdón. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Muchas veces a nosotros nos señala, muchas veces nos juzga, pero a Jesucristo lo golpearon, a Jesucristo lo azotaron y simplemente porque él estaba llevando, cargando nuestros pecados hacia la cruz del Calvario. Él no tenía que hacer eso. Él no tenía que hacerlo. Pero él quiso venir a morir para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad y el privilegio, ¿verdad? De algún día poder estar allá arriba en el cielo con el Señor. Y muchas veces nosotros cuando celebramos este día y celebramos la crucifixión de Jesucristo cuando hablamos de esto muchas veces nosotros dicen, ah, pero él murió, pero fue por el pecado de esa gente, no fue el pecado de nosotros, porque nosotros por ese tiempo no estábamos. Nosotros no estábamos por ese tiempo, pero él murió por la humanidad. Él murió por ti y él murió por mí. Y verdaderamente nosotros lo crucificamos todos los días a él. Con nuestras mentiras, con nuestras hipocresías, con nuestra falta de amor y nuestras vidas. Eso nosotros lo estamos crucificando a él. Y nosotros verdaderamente tenemos, ¿verdad? Que pedirle perdón al Señor. Y cuando nosotros le pedimos perdón a Dios tiene que ser por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro intermediario, ¿verdad? Dice en Corintios 13, versículo 7. Nos habla aquí del amor, Corintios 13, versículo 7. Dice, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo sufrió por ti y por mí. Jesucristo soportó los cantazos, los azotes, todas las burlas que le hacían hasta llegar a la luz del Carpaccio porque nos amó primero, porque nos amó. Y él aguantó todo y él soportó todo simplemente para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón. Jesucristo no trajo el evangelio del perdón. Su mensaje principal durante el ministerio de Jesús en la tierra fue el perdón. Y así como él enseñó a los discípulos, así como él enseñó a los discípulos que tenían que perdonar y así como él tuvo la actitud de decir en la cruz del Calvario cuando había sido crucificado, Padre, perdónalo, los que no saben lo que hacen nosotros también podemos hacer lo mismo. Dios es bueno, hermano, Dios es grande, que Dios nos enseñó aquí, nos dio una enseñanza verdaderamente, Jesús, de lo que es perdonar, de lo que es el perdón y él lo demostró allí en la cruz del Calvario. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor, le bendiga. Amén. Santo es el Señor, aleluya, bendecido Dios. Gloria al portero del Dios. Bendecido Dios, aleluya, Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor es bendiga. Amén. Que el Señor es bendiga, amén. Amén. Gloria a Dios, gracias te damos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hoy le voy a pedir a todos si por favor pueden ponerse de pie y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Gloria a Dios. La palabra del Señor se dé para la gloria del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. Estas palabras de Jesús en este versículo, sabemos, ¿verdad?, que el Señor pasó por tanto sufrimiento, ¿verdad?, como estaba diciendo en el panadarí. El Señor pasó dado. El Señor, la palabra dice que estaba su rostro completamente desfigurado. Y cuando hablamos de que su rostro estaba completamente desfigurado, es que estamos hablando de que no se le veía completamente como era su parecer físicamente. El Señor sufrió tanto, y estoy hablando, ¿verdad?, físicamente por todos nosotros que estamos aquí hoy en día. Gloria a Dios. Ya que no estamos aquí en esta palabra, el Señor ya está crucificado, ya está en su cruz, crucificado. Todos sabemos, ¿verdad?, la manera tan trágica en la que a Él lo fueron llevando por todo el caminar, por todo ese trayecto hasta llegar hasta el lugar donde lo crucificaron. Gloria a Dios. Yo estaba leyendo, ¿verdad?, los otros días esta palabra y yo sentía este dolor en mi interior. En mi interior me bajaban y yo decía, Señor, perdóname, porque muchas veces están ignorantes que somos, gloria a Dios. No entendemos este sacrificio, ¿verdad?, que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Yo me puse a estudiar esta palabra y en aquellos momentos los látigos que ellos utilizaban con los que le dieron al Señor eran hechos de madera y después tenían unos cueros y en la punta de estos cueros tenían unos pedazos de metal o de hueso. Eso era lo que ellos utilizaban en ese entonces para darle de látigo a los malchores que iban a llevar a la cruz. Y yo me imagino, ¿verdad?, ellos cogían y les daban un látigo al Señor por un lado y el otro soldado le daban por el otro lado. tanto así que ya le estaba desfigurado completamente. Gloria a Dios. Pero lo que les quiero llevar es que ya en esta palabra, sin embargo, Él estando allá en esa cruz con ese sufrimiento, yo me imagino a la sangre botándole completamente que se podía entender bien su cara. Él todavía dice estas palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras son alentedoras, son unas palabras de esperanza, gloria a Dios. Son unas palabras, una promesa que el Señor le está dando a este manechol. Este manechol, gloria a Dios, y vamos al versículo 41, gloria a Dios, perdón, al versículo 40. Sabemos, ¿verdad?, que estos manecholes, ¿verdad?, todos los años tenían que llevar a estos manecholes a la cruz, a crucificarlos. Cada año escogían más personas que estaban robando o podía hacer un homicidio, podía hacer, ¿verdad?, cualquier cosa, una transgresión a la ley. Ellos los llevaban, ¿verdad?, a crucificarlos, pues sabemos, ¿verdad?, que eran maresoles, eran ladrones, no eran salvos, estaban en pecado, gloria a Dios. Y ellos estando a sus cruz, uno a un lado y otro al otro, este día estaba en un lado, se estaba burlando del Señor y le decían, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le decía a él, al Señor. Y en el versículo 40 dice, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Gloria a Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que este manechol reconoce muchas cosas en estos versículos. Él reconoce lo que yo le voy a explicar en este momento. La palabra reconocer significa admitir una cosa como legítima o auténtica. O sea, cuando nosotros reconocemos, estamos dejando saber de que esto es verdaderamente correcto, es auténtico. Gloria a Dios. Pues este manechol en este versículo reconoce primeramente cuando dice nosotros a la verdad justamente padecemos. Aquí él confiesa y reconoce su pecado. Gloria a Dios. Primera del Juan, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Primera del Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí este manechol estaba reconociendo y confesando su pecado. Él muy claramente dice que nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, él sabía que lo había hecho mal. Él reconoció que lo había hecho mal. Gloria a Dios. Luego dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. aquí este manechol reconoce que todo pecado tiene su consecuencia. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad? Que todo pecado que cometemos tiene su consecuencia. Aleluya. Romanos 6, versículo 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea, él sabía muy bien que él había cometido ese pecado y él sabía muy bien cuál era su consecuencia. Él sabía muy bien que por eso era que él estaba allí. Porque él sí había hecho algo malo. Gloria a Dios. Pero aquí viene lo interesante. Él dice, mas este ningún mal hizo. Aquí él reconoció que Cristo lo condenaron injustamente y que no hizo nada malo. Gloria a Dios. El bispero dijo, él no hizo nada. Nosotros estamos aquí por lo que hicimos. Pero él está aquí porque no hizo nada malo. Gloria a Dios. Romanos 5, 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por ese marechor. Cristo murió por los soldados que estaban abajo. Cristo murió por los que le estupieron la cara. Cristo murió por todos nosotros. Gloria a Dios. Y aquí este marechor comprobó en él reconoció que Cristo no hizo nada malo. Gloria a Dios. Luego en el versículo 42 dice, y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí el pecador arrepentido confiesa que Cristo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Juan 2 15 nos dice Gloria a Dios. Ven nuevamente. Romanos 10 9 discúlpenme. Romanos 10 9 nos dice Gloria a Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Gloria a Dios. Este profesor entendió que el Señor que Cristo era Dios él pudo confesar su pecado y él entendió que Cristo moriría por él Gloria a Dios. Por eso es que digo estas palabras acuérdate de mí cuando estés en tu reino Gloria a Dios porque él sí sabía que esta persona que estaba ahí al lado de él era el que venía a salvar Gloria a Dios entonces ahí contesta el Señor Gloria a Dios y le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Gloria a Dios esta persona no tuvo que hacer muchas cosas Gloria a Dios él no tuvo que hacer mucho él solamente tuvo que actuar Gloria a Dios entonces el Señor nos enseña los pasos para poder llegar a este paraíso que tanto apreciamos Gloria a Dios sabemos que este mal sol confesó a Cristo como su salvador Gloria a Dios él se repitió del pecado Gloria a Dios y entre yo y tuvo fue de que estamos con él de que estaremos con él en ese hermoso paraíso Aleluya Gloria a Dios así que no es tan difícil Gloria a Dios no es tan difícil estar con el Señor en ese paraíso tan bello Señor Gloria a Dios que nos promete para nosotros solamente que creer en él arrepentirnos de nuestros pecados Gloria a Dios y entonces llegaremos a este lugar tan anhelado que tanto deseamos todos que el Señor los bendiga Amén Aleluya Aleluya Gracias a Dios Aleluya Amén 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 El discípulo 25, 26 y 27. Gloria al cordero. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María Mujer de Creofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí huido. Después dijo al discípulo, he ahí humado. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su plaza. Pueden sentarnos con Dios a Jesús, si maldizamos la palabra que Jesucristo ha dicho. Porque antes de encomendar su espíritu, tenía que enseñarnos otras cosas. Su mención todavía no se ha terminado. Tenía que completar con toda su responsabilidad. Vemos en la escritura que Jesucristo vino a cumplir toda la ley. Y estando en esa cruz, Calvario, ya como los hermanos han dicho, en esa cruz, todo lo río, todo apropetado, todo arrastrado. Su figura, su rostro no se conocía, no era nada amable, decía la escritura. Le doy gracias al Señor por aquellos que se dejaron usar. Es que leyeron Isaías 53, que es lo que más lo dice también. Le rompieron la cara, como dicen los puertorriqueños. Le cogieron la barba, le sacaron la barba. Le dieron patada, le dieron con vara. Él estaba en esa cruz, dolorido, seco. No tenían ni nada de beber debajo de ese sol. Hermoso Jesús. Y lo más impresionante de esto, que estando en la cruz del Calvario, él mirando hacia abajo y mirando a su madre. Lo primero que vio, que tenía que asegurarle, pero una de las cosas que tenía Jesús de su responsabilidad, era de dar cuido de su madre. La palabra no menciona que José, el marido de María, estaba en ningún lado. No se parece a ninguno de la Biblia, después del templo. El trabajo de Jesucristo, siendo el primogénito, tenía que cuidar de su madre. En esa cruz, brindado, con clavos en las manos y en los pies, miró y pensó en ella. Y se le dijo, mujer, con todo el respeto, es ahí, tu hija. Nunca se salió de su carácter de ser rico. Siempre pensaba en otro, no pensando en él mismo. Aunque él estaba acostado y dolorido, pensó en su madre. Le doy gracias, Señor, que nunca se salió de su carácter. Y podía demostrar su amor que tenía a nosotros. Honraba a su madre y sabía que se tenía que cumplir con eso. Glorioso Jesús. María para mí aquí simboliza el regalo. Un papel aquí importante. Un regalo precioso que se le iban a comentar a las manos del discípulo, el amado, el cual es Juan. Me recuerdo, y sé que fue el Señor que me gustó esto en mi corazón. Y me lo recuerdo cuando yo fui para la recepción de mi boda en Puerto Rico. Le doy gracias que me lo recuerdo. Y me lo recuerdo porque la primera vez vi el padre de mi esposa por la primera vez. Y lo primero que me dijo, no tengo nada, sino que este anillo. Y en este anillo te lo entregó a ti. Te lo entregó a mí, me dijo. Y se me quedó grabado y me sentí como guapo. Porque verdaderamente yo no merecía ese anillo. Y ese anillo era mi esposa. Aunque yo no me la merecía, el Señor sabía que era bien para mí. Le doy gracias, Señor, por ese regalo. Jesús Cristo entregó ese regalo. Mirando al discípulo, a Juan. Lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Jehová. Le dijo, he ahí tu madre. Glorioso Jesús. Está viendo que le entregó ese regalo a Juan. Juan, el apóstol Juan y el amado. Juan diciendo a la iglesia, somos nosotros. Jesucristo dando esa responsabilidad al discípulo, a la iglesia. Glorioso Jesús. Le se le entregó un responsabilidad grande. Antes de terminar con este trabajo, decía en su mente, me imagino. Y digo que en esta forma, porque todavía Jesucristo está trabajando. Se le entregó a Juan ese regalo. Una gran responsabilidad a la iglesia. El regalo. No la menospreciamos ese regalo. Sino recibirla. Juan significa otra vez la gracia de Jehová. Y María simboliza el regalo. No sé si me están entendiendo. Quiero que repita conmigo. Cuando yo diga Juan, tú vas a decir gracias Jehová. ¿Entendieron? Cuando yo diga María, tú vas a decir por el regalo. ¿Me entienden? Juan, gracias Jehová. Cuando digo María, por ese regalo. Juan. Gracias Jehová. María. Por el regalo. Juan. Gracias Jehová. María. Por el regalo. Gracias Jehová. Por ese regalo. Dios me bendiga. Dios lo bendiga. Tiene mi parte. Amén. Amén. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Bendecido el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Esta cuarta palabra. Aleluya. Si podemos estar todos de pies. Bendito el nombre de Jesús. Se encuentra en Mateos capítulo 27. Versículo 40. Y vamos a considerar del 45 y el 46. Aleluya. Porque tiene mucho que ver, aleluya, con esta cuarta palabra. Bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Mateo 27, 46. Mi alma te alaba, Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hino y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando Jesús pronuncia estas palabras en el idioma arameo, dice que alguno de los que estaban allí, aleluya, pensaba que le estaba llamando al profeta, a Elías. Bendito Dios. Pero en realidad, aleluya, estas palabras marcan el punto culminante de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por un mundo perdido y pecaminoso, aleluya, durante toda su pasión. Bendito Dios. Y esto fue por usted y por mí. Bendito Dios. Su grito en arameo, Eli, Eli, lama sabatani, oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Da testimonio de que le experimentó la separación, aleluya, de Dios, como el sustituto del pecador, porque todos nuestros pecados, en ese momento, Él los llevaba sobre Él. Bendito Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, santo Jesús. Gloria a Dios. Y Él llevaba esos pecados en ese momento, Él los estaba llevando sobre Él, aleluya, para que usted y yo pudiéramos estar aquí hoy, en este momento, ahora mismo, aleluya. O sea, que el Señor Jesús se despojó de toda su acta, de toda su gloria, aleluya, para que usted y yo pudiéramos, la oportunidad, a una vida eterna. Bendito Dios. Para que usted y yo pudiéramos ser redimidos a través del sacrificio de la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado. Desamparado quiere decir alguien que no tiene la ayuda o el apoyo ni la protección que necesita, que se necesita en un momento dado. Bendito Dios. El desampar, el desampar que Jesús experimentó en ese momento, se puede, puede ser ilustrado a través de las tinieblas que hubo sobre la tierra, aleluya. Según indica en Mateo 27.45, cuando dice, las cuales duraron un promedio de tres horas. Bendito Dios. Este acontecimiento extraordinario, se dice que fue un eclipse solar. O sea, cuando el sol fue tapado, aleluya, dice que, se puede ilustrar a través del eclipse solar. o aleluya, que fue lo que trajo la oscuridad sobre la tierra. Es posible, gloria a Jesús, que el desamparo que permitió nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por parte de Dios Padre, fue que tal vez Dios Padre no pudo presenciar, aleluya, o no pudo mirar en ese momento, aleluya, el espantoso sufrimiento que el Señor estaba pasando en ese momento. Usted se puede imaginar su único hijo, aleluya, su hijo unigénito, aleluya, pasando por ese sufrimiento por usted y por mí, bendito Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, es posible que Dios Padre haya quitado su mirada de su hijo por un momento, porque no podía soportar, no podía ver cuando el pecado y la maldad y la maldad de la humanidad, Dios, aleluya, se llevaba sobre él, bendito Dios. Esa fue tal vez la peor tristeza que él pudo haber presenciado, bendito Dios. Pero era necesario, bendito Jesús, era necesario que él padeciera todo lo que padeció, todo el rechazo, todo el sufrimiento, bendito Jesús, la crucifixión y la muerte, para que usted y yo pudiéramos tener esta vida, tener vida, tener esperanza, tener una oportunidad, aleluya, esta salvación, esos látigos que él sufrió, ese rechazo que él sufrió, todo lo que él sufrió, aleluya, fue por usted y por mí. Eso me tocaba a mí, eso le tocaba a usted, pero él se propuso en sí mismo, llevar ese castigo, llevar esos latigazos, aleluya, llevar ese dolor por usted y por mí, porque él nos amó primero, bendito Dios, aleluya, para que nosotros pudiéramos vivir, aleluya, bendito Dios. En ese momento él estaba sufriendo, él estaba compadeciendo y llevando nuestros pecados, para que usted y yo tuviéramos esta esperanza, bendito Jesús. Pero todos sabemos que ni la muerte lo pudo detener ahí, en esa cruz del calvario, oh, no, no, no. A vosotros ahora que podemos regoncijarnos y sabemos que él vive, él vive para que usted viva y para que yo viva, bendito el nombre de Jesús, porque al tercer día él resucitó, bendito Dios. oh, aleluya, pero todo lo que él iba a sufrir, a soportar, ya estaba escrito, ya se sabía que todo esto iba a pasar, bendito Dios, aleluya. Fue profetizado desde el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, bendito Dios. Isaías 53, 5, dice, más he venido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, huimos nosotros curados, aleluya. gloria a Dios, a través de ese sacrificio de la cruz, usted y yo tenemos esa esperanza, usted y yo, aleluya, tenemos esa sanación y salvación, bendito Dios. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra también indica un dolor espiritual, bendito Jesús. El sufrimiento de Cristo, aleluya, también significa el sufrimiento del ser humano, bendito Jesús. Aún en la mayoría de las fejas de lucha, él muere tal vez sintiéndose abandonado o desamparado, bendito Jesús. Pero, es para que otros nunca se sientan de esa manera. Oh gloria al Señor, es para que otros cuando tengan que pasar por sus pruebas y tribulaciones, tengan en qué apoyarse, bendito Jesús. Piensen en el sacrificio de la cruz, cuando le venga la prueba y la tormenta y la lucha, piensen lo que Cristo hizo por nosotros, aleluya, recobre su fuerza, levántese en el nombre de Jesús, perecidos sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya, todos sabemos que ese fue el comienzo para que usted y yo tengamos una esperanza y alcanzar vidas, aleluya, eterna, a través de su sacrificio, bendito Dios. Así, mediante sus sufrimientos y su amor, aleluya, en que Cristo redimió a la raza humana, el cual está resumido en Juan 3.16, el cual todos sabemos, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Vamos a echarle manos, aleluya, esta salvación, vamos a echarle manos, aleluya, este sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz de Calvario, aleluya, vamos a levantar los pueblos y vamos a cantar victorias, aleluya, en el nombre de Jesús, oh, gloria a Dios, poderoso Jesús, Dios le bendiga, aleluya. bendito el Señor por mi sentir, ¿me dice? Busquemos el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 28 al 29. Gracias. Gracias. Glorioso su nombre, cuando lo tenga conmigo. Amén. Vea la palabra de esta manera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos le empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un sopo, se la acercaron a la boca, cuando le tomaron asiento. Esta es la quinta palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la Cruz del Calvario, dijo esta palabra, tengo sed. Cuando Cristo murió en la Cruz del Calvario, nos dice la Escritura que pronunció la palabra tengo sed. Y deseo mirar el aspecto tanto físico como espiritual. Voy a tocar dos aspectos en nuestro Señor Jesucristo, el físico y el espiritual. El aspecto físico, la palabra pronunciada por el Jesucristo mientras se colgaba en el madero, nos recuerda que Cristo era ciertamente hombre como tal sufrió sed. después de haber perdido gran cantidad de sangre, mientras había sido azotado, los juzgados había traspasado sus manos y sus pies. El salmista dice en el salmo 22, 16, de esta manera, hablando el salmista, porque perro me he rodeado, me he cercado a cuadrillas de maligno, odoraron mis manos y mis pies. También en Isaías 53, 4, digo de esta manera, es una profecía, ciegamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le estuvimos por asustados, por heridos de Dios y abatidos. Dice muchos estudiosos sobre el fallecimiento humano que la sed es común en aquellos que sufren muerte de la manera que murió Cristo, que perdió gran cantidad de líquido de su cuerpo. Cuando eso ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se seca y la lengua se pega al baladar. De tal manera, el que atraviesa tal situación siente cero. Esta es consistente a la palabra dicha por el profeta Gordaví. En Salmo 22, 14 y 15, dice, he sido desrabado como agua y todos mis huesos se desperguntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis estrenas, como tierno se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi maladar y me han puesto en polvo que era muerte. Recordemos que Cristo la última vez había tomado la cena, la noche en que el sol desgaba. La hora que Cristo se encontraba en la cruz del Calvario era como las doce del mediodía y el sol estaba en todo su acogero y él había perdido tanta sangre en su cuerpo que ya estaba ya en un estado de deshidratación y por eso fue que Cristo dijo, tengo sed, hablando físicamente. Amén. Dice, se cumple la escritura desde su nacimiento en su vida y hasta su muerte Cristo siempre cumplió la escritura nada ocurre por casualidad ni por coincidencia sino por plan divino. La palabra de Jesús con relación a su ser desde la cruz fueron también cumplimientos de la profecía hecha respecto de su persona. El salmista escribiendo de forma profética el salmo 69, 21 me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron la primera vinagre. Tal como fue profetizado Cristo y clamó que sentía sed, lo dice la escritura que cerca del lugar había una vasija con vinagre o vino agrio la cual uno de los soldados mojando en ella una esponja se le acercó a los labios del maestro. El vinagre era utilizado para hacer morir lo que era crucificado en forma más rápida a la vez que mitigaban los dolores de la crucifixión. Una vez anteriormente al llegar al lugar de la crucifixión le dieron a beber una mezcla de vinagre con higiene pero él la rechazó. Le dieron a beber vinagre al mezclado con higiene pero después de haberlo robado no quiso beberlo en Mateo 27 y 24. La segunda vez que cuando le dieron de beber vinagre al Señor lo hicieron no de buena forma sino de mala forma. Mateo 27 y 48 Lucas 23 36 no fue un favor lo que hicieron sino una bola aunque Cristo tomó el vinagre no puedo pensar que la sed física del Señor fuera fumigada pero vamos a hablar de la punta espiritual. Resulta un interés y hasta irónico que Jesús estuviera pidiendo agua era él mismo le dijo a la mujer sabalitana si conociera el don de Dios y el que te dice y el que te dice dame de beber tú le pedirías y el que daría agua arriba Juan 4 10 el mismo que el último día de la fiesta de los tabernáculos dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba él es el mismo que según dice el gran apóstol Cristo es la roca espiritual que nos dio agua al colo de Israel y el desierto 1 Corintios 14 pero ahora vemos que Cristo la muerte de vida tiene sed la sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca jamás tengamos sed y hay una palabra son real ya como los días de Moisés Cristo la roca puede darnos agua de fe que ha sido golpeado una vez pero Moisés sufrió castigo por haber golpeado la roca dijo de Cristo más de una vez este error le costó a Moisés su entrada a la tierra prometida Cristo la piedra angular que es fuente de agua vida fue golpeado una vez y para siempre en la cruz del Carvalho para que nosotros podamos beber del agua que salta pero a la vida es el canal Juan 4.7 la muerte de Cristo fue similar a la de aquellos hombres que estaban crucificados junto a él fue el mismo tiempo fue el mismo tiempo muy distinta cuando Cristo murió lo hizo en lugar nuestro en la cruz él sufrió no solamente una muerte y sufrimiento físico sino que sufrió la paga infernal que nosotros deberíamos sufrir Cristo llevaba sobre su lobo la culminación del pecado de su pueblo la escritura nos dice el castigo de nuestra paz fue sobre él Isaías 53 Cristo sufrió el castigo por nuestra salvación la cual nos trae paz con Dios Romano 5.1 en la cruz Cristo como el rico en la historia de Lázaro se encontraba en el momento y también sufrió sed el rico sufriendo de la llama exclamó diciendo venganjade cuando este rico hablando Jesús hablando Jesús de Lázaro y el rico que el rico nunca despreció a Lázaro que nunca le daba de comer y Lázaro cuando murió fue a a a a a a estar en el seno de Abraham y el rico cuando murió fue a parar al jato al infierno y estando y estando a él en ese estado miró hacia arriba y curó ver a Lázaro en el seno de Abraham y el rico le dice al señor señor a que Lázaro moje su dedo y le dice acá para que moje mi lengua y ya ustedes saben el resto de lo que ocurrió ahí de lo que le dijo el señor al rico podemos concluir diciendo siendo rico se hizo pobre para darnos riqueza espiritual siendo fuerte se hizo nero y para darnos fortaleza estando en gloria se hizo humilde para llevarnos a su gloria siendo Dios se hizo hombre para que participemos de su naturaleza siendo pan pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual y siendo la muerte de agua tuvo sed para que lo que buscan no buscan no tenga sed jamás amén Dios lo bendiga Dios lo bendiga vamos a ponernos de pies una vez más por sexta vez pero está bien necesitamos el ejercicio para las rodillas ¿verdad? aleluya pero ahora entramos a la sexta palabra que se encuentra en el libro de Juan el mismo libro que el hermano Reberón acaba de leer ahora esta es la continuación y vamos a considerar el capítulo 19 considerando el versículo 30 la palabra del Señor se lee así en la poderosa presencia del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu gloria a Dios aleluya ¿qué es lo que hizo decir nuestro Salvador con esta expresión de consumado es y muchas veces lo miramos consumado consumir cuando nosotros consumimos nosotros obtenemos ingerimos algo él ahora ingerió ese se echó encima todo todas las profecías todos los sacrificios y todas las promesas del Antiguo Testamento ahora él es el fue él es el que se da y consume todos nuestros pecados en ese día todo tipo de promesas profecías todas fueron plenamente cumplidas total en él él tenía que cumplir todo al pie de la letra como la profecía decía por eso es que estas siete palabras son importantes porque estas siete palabras son las claves de la profecía y él cumpliéndolas él era necesario porque él era el sacrificio vivo que iba a estar ahí consumado es él ahora se consumió desde el principio hasta el fin de la Biblia tanto la ley como los profetas todo había sido consumado en él pero las palabras consumado es no solamente tiene ese significado también tiene un significado muy rico porque no solamente fueron los sacrificios las promesas consumidas en Cristo pero sino que ahora todos los sacrificios de la antigua ley judía fueron abolidos y también fueron explicados porque no se entendían los sacrificios y la palabra nos enseña que si rompían una la rompían toda y solamente el sacrificio para los pecados se podía ofrecer una vez al año había que esperar mucho tiempo o sea algo te pasaba entre sí y tú rompiste una de las leyes o ahí quedabas no había salvación pero mira como los profetas de la Biblia yo estaba leyendo un libro de Charles Virgin que él es un doctor en teología del 1811 escribió muchos libros él estudió mucho y algo que me interesó fue unas palabras que aprendí de él y quiero dársela a usted de forma el tipo de poema dice Abel y sus amigos que habían estado sentados en la gloria de arriba desde mucho antes del diluvio ellos observan mientras Dios desde enciende estrella tras estrella en el cielo promesa tras promesa proyecta luz sobre las densas tinieblas de la tierra ven llegar a Abraham y se inclinan y contemplan y se maravillan cuando miren a Dios revelando a Cristo a Abraham en la persona de Isaac desde los tiempos de Noah Abraham Isaac y Jacob ellos contemplan altares humillantes señales del hecho que el hombre es culpable y los espíritus ante el trono dicen Señor ¿cuándo terminarán los sacrificios? ¿cuándo no se derramará ya la sangre? El ofrecimiento de sacrificios sangrientos aumenta pronto ahora son llevados a cabo por hombres ordenados para ese propósito Aarón y los sumos sacerdotes y los levitas cada mañana y cada tarde ofrecen un cordero mientras que grandes sacrificios son ofrecidos en ocasiones especiales los tobillos gimen los caneros sangran los cuellos de las palomas son quebrados y durante todo ese tiempo los santos están clamando ¡oh Jehová! ¿hasta cuándo? ¿cuándo cesará ese sacrificio? año tras año el sumo sacerdote atraviesa el pelo y rocía con sangre el propisatorio el año siguiente lo voy a hacer lo mismo y el siguiente y otra vez y otra vez y otra vez David ofrece hectártombes y Salomón sacrifica a decenas de miles ese día ofrece ríos de aceite o sea de abundancia de la grosura de bestias engordadas y los espíritus de los justos preguntan ¿cuándo será suficiente? ¿cuándo terminará el sacrificio? ¿deberá haber siempre un recuerdo del pecado? ¿no vendrá pronto el último sumo sacerdote? ¿no hará pronto a un lado su trabajo el orden y el linaje de Aarón porque se ha consumado todo? todavía no todavía no espíritu de los justos pues respuesta en la cautividad todavía permanece el sacrificio de las víctimas pero hoy aquí él viene miren más atentamente que antes que viene va a poner fin al linaje de los sacerdotes mira allí está vestido pero ahora sin el esbo de vino sin las campanas de tinterea y sin las brillantes joyas es un pectoral sino ataviado con un cuerpo humano siendo su altar la cruz y su cuerpo y su arma la víctima y es siendo él mismo sacerdote miren ante miren ante su Dios ofrece su propia alma detrás del pelo de decenas tinieblas que lo han cubierto de la mirada de los hombres presentando su propio cuerpo y sangre atraviesa el pelo la rocía allí y avanzando desde el centro de la tierra mira hacia abajo la tierra atonta y hacia arriba al cielo expectante y clama consumado es consumado eso es lo que nosotros estuvimos esperando por todo este tiempo porque ya no hay que hacer sacrificios ya no hay que derramar la sangre porque ya el Señor derramó esa sangre de él él fue él fue el que se él mismo se dio en sacrificio porque no fue que lo cogieron ni lo mataron él mismo se entregó como sacrificio para cumplir la ley al pie de la letra para que se cumpliera por ti y por mí para que nosotros tuviéramos salvación para que nosotros pudiéramos ser salvo y estar en nuestro Señor en el reino de los cielos ese paraíso todo por nosotros Jesús nuestro salvador hizo decir que la satisfacción que a él le dio a la justicia de Dios había sido consumida ahora la deuda ha sido salvada hasta el último centavo la expiación y la propensación fueron hechas de una vez por todas y para siempre por medio de esta única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús en el madero allí estaba la copa el infierno estaba en ella el salvador se la debió no dio un trago y luego una pausa no dio un sorbo y luego un descanso sino que él la agotó hasta que no quedó un solo recibo correspondiente al pueblo el gran lático de 10 correas hermanos 10 correas que eran usadas para dar láticos como animales 10 correas de la ley fue desgastado la espalda de Jesús no ha quedado ningún azote para golpear a alguien porque en Jesús murió oh justicia tu espada está en baile tu trueno está silenciado oh la ley ya queda atrás ahora no queda nada de todas las aflicciones y dolores y agonías que se debieron haber sufrido por los pecados nosotros los pecadores el Señor se las echó todas en sí Él la sufrió Él cogió en un latigazo por ti por mí pero así Satanás también estaba y se reía pero mira cuán grande fue ese sacrificio de consumadores que Jesús ahora destruyó totalmente el poder de Satanás del pecado y de la muerte porque ya no hay muerte en todo ese que creyera que Jesús es el Hijo de todos que Jesús se reenuncia hermanos Él es el campeón Él fue que combatió y ganó Él ganó nuestras armas contra todos los enemigos se enfrentó al pecado horrible terrible lo mismo de pecado clavado en la cruz pero en esa acción Cristo también clavó al pecado en la cruz allí estuvieron los dos clavados juntos el pecado y el destructor del pecado porque el pecado destruyó a Cristo pero Cristo destruyó al pecado hay un chico que Satanás ya no quería estar destruyendo la lucha porque Él lo desnotó Él lo desnotó porque Satanás creía que podía burlarse porque lo tenía clavado en la cruz pero Él no entendía que el poder que Dios era más allá porque Él iba a resucitar de los muertos Él iba a cumplir esa promesa Él iba a hacer lo que tenía que hacer para la salvación tuya y la salvación gloria a Dios costumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu y ganó la batalla ¡Amén! mírame un aplauso al Señor que se está gozando ¡Amén! que se están gozando mi corazón está temblando para mí es hablar del sacrificio de la cruz Es algo muy importante, muy maravilloso, porque cuando entendemos el amor tan grande que tiene Dios por nosotros, es un amor que se nos pasa del entendimiento. Siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a seguir amándote cada día más y más. Y siempre voy y visito la cruz. Y recuerdo los pecados, la maldad, la desobediencia que mi persona le ha hecho a cuantas veces lo ofendemos y Él todavía tiene misericordia de nosotros. Cuando llega el mensaje, el recuerdo es el sacrificio de la cruz. Y Él me levanta y Él me recuerda, acuérdate lo que yo hice por mí. Es bueno. Bien amado, vamos a ponernos sobre una tropieza y soltar, amado, considerando y reverenciando al caballero de la cruz. Le pido a los que busquen en su Biblia, en el Evangelio Segundo San Lucas, capítulo 23, considerando los versículos 44 al 46, para cerrar con la última palabra, la séptima palabra de esta noche dentro de esta enseñanza. Todos lo tenemos, amado. Amén. Y honrando la palabra del Señor, pedimos la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo que anhela la bendición. Dice así, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se escureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Puedes tomar la siente delante de la presencia del Señor. Toda noche se ha hablado del precio que el Señor pagó por usted y por mí, la sangre que derramó. No sé si eso ha despertado la conciencia, yo sé que ha despertado la mía, para valorizar verdaderamente el sacrificio y el perdón que Dios ha tenido para conmigo. Ahora, dentro de este texto bíblico, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hay seis elementos, amados, que es tremendo. Seis elementos o seis ejemplos que Jesús nos enseña a nosotros, para usted nunca olvidarse del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo la Cruz del Calvario, hizo la Cruz del Calvario, por nosotros. Ese grito de encargo fue un grito de confianza, de seguridad, de satisfacción. Jesús, viendo que se había cumplido todo, amados, él tenía seguridad, confianza y satisfacción que no había cumplido todo. O sea, el Señor nos enseña que él empezó un propósito divino y lo cumplió. Por eso él mismo dice, ya que ha puesto la mano sobre el arado, no golpe tu mirada hacia atrás. O sea, usted está comprometido a cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Usted no empezó este caminar para rendirse a mitad, usted no empezó para morirse en la orilla. Usted tiene que entender que él nos enseñó el ejemplo. El que empezó, lo cumplió. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y lo cumplió a perfección, como estaba escrito, como habló la pastora, él cumplió toda la ley. Ahora, también se ve el cumplimiento de los elementos. Vemos en el versículo número 44, el 45, perdón, dice que el sol se oscureció. Y dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Por qué tan grande significaba ese texto? Porque cuando Jesús Cristo derramó la sangre y pagó por nuestros pecados, ahora se le abre la comunión entre el Padre y usted. Por eso es que ahora usted se puede acercar al altar y clamar y llorar a Dios. Por eso es que a mí me encanta la oración, amado. Porque yo sé que tengo total acceso al cielo, al Padre, y sé que me escucha. ¿Cuánto dice? ¡Eso que yo amo es hablar con Dios! Porque Dios, Jesucristo, proveyó eso para usted y para mí. El primer ejemplo que Jesucristo nos dio dentro de este versículo número 46 es su actitud. Él sabía que se había rendido a toda la soberanía del Padre. Se había rendido a toda la autoridad del Padre. Como ejemplo, y sabía que Él iba nuevamente al Padre. Por tanto, Él sabía que podía descansar, amado, en Dios, en el Padre. ¡Qué confianza preciosa! Cuando usted está pasando por el problema La tribulación, el dolor ¿Descanse usted en el Padre? ¿Tiene el Padre dominio total sobre su mente, su corazón Sus emociones, sus sentimientos? O sea, él podía descansar Por eso él dijo Señor, encomiendo mi espíritu al Padre Jesús reposa su espíritu en el Padre Después de completar la obra de la cruz Sobre el primer ejemplo es la actitud Cuando usted y yo estemos pasando por el dolor Por el rechazo Por el sufrimiento Por la burla ¿Qué actitud tenemos? Miramos hacia el sacrificio Y tenemos la misma actitud Y descansamos y reposamos En el Padre le entregamos Le encomendamos nuestra vida Al Padre no importa lo que usted esté atravesando Punto número 2 Dentro de las mismas palabras que proclamó Vemos Su amor O sea La correspondencia del amor divino del Padre Para con el Hijo Y del Hijo Para con el Padre Él sabía que en el principio de su llamado El Padre había dicho Este es mi Hijo amado En quien yo tengo Con paciencia Entonces Jesucristo Él decía que su Padre lo amaba Y sabía Que todo lo que El Padre le permitía Era por amor A ti Que tremendo De un aplauso El Señor Amado Por amor Y por amor Sabía Que el Padre lo amaba Ahora pues Como le amaba Le encomendó Su espíritu Punto número 3 Su obediencia Es difícil Obedecer Cuando Tenemos 39 latinazos encima ¿Verdad que sí? Que difícil es Es obedecer Cuando la gente Nos escupe la cara Cuando la gente Nos tira muy bien ¿Verdad que sí? Cuando la gente Nos critica Que fácil Salimos corriendo Amado Como el corre camino Cuando la gente Nos señala Cuando la gente Nos juzga Cuando la gente Nos avergüenza Porque dice Que les rompieron Sus vestidos Quiero decirle Amado Que la película Aquí no hace Justicia A Jesucristo Lo crucificaron Desnudo Quiero enseñarle Algo Que yo aprendí Amado ¿Sabe usted? Que la muerte De nuestro Señor Jesucristo Fue tan cruel Y tan dolorosa Fue una muerte Tan perversa Que después De Jesucristo Y de acuerdo A la tradición Después de Jesucristo De la puerta Los romanos Los romanos dijeron La pena de muerte Jamás Va a ser la cruz ¿Sabía usted eso? Por eso Que no crucifican Más a un malvado En una cruz Porque ellos mismos Fueron Esto es muy terrible Muy cruel Para hacerlo Un ser Pero como Había una profecía Que se tenía Que cumplir Por amor A usted Por amor A mí Él fue colgado En un marelo Y fue maldito Clavado En una cruz Eso es amor ¿Sabía usted Que después De la crucifixión De Jesucristo Antes de la crucifixión No ponían cruces Sobre los muertos Usted no sabía Eso tampoco ¿Verdad? Ahora usted Hay cruces Porque ahora Aún los cementerios Predican La vida De la cruz ¿Cuánto dice Amén? Tremendo ¿Verdad? Que mucho aprende Por eso es que Puedo llegar a la iglesia Amado Porque usted Aprende Mucho Antes Cuando enterraban A los muertos No ponían cruces Después de Jesucristo Es tremendo Su obediencia Había cumplido Una gran tarea Ahora le aguardaba El retorno Al padre Como obrero Que no tiene De que De que arrepentirse La palabra dice Que un día Justillo Vamos a llegar al cielo Y si fuimos fiel Nos van a decir Buen Cielo Y fiel Entra Al gozo De tu Señor Dele la mano A su hermano Y dice Dígale Eso es para los fieles Eso es para los fieles Dígaselo Tenemos que Dispertar Conciencia En esta noche Amado O el comentarista Dice No Sino más bien Gozando De la satisfacción De haber cumplido Excelentemente Exclama Exclama Con certeza Y confianza Te encomiendo Mi espíritu Que bonito Es decir De fiel al Señor Amado Que cuando Dios Nos llame A su presencia Usted tenga La confianza Usted tenga La certeza Que verdaderamente Usted va a entrar Por esas puertas Celestiales ¿Cuántos dicen Amén? Amén ¿Cuántos quieren Entrar? Amén ¿Cuántos quieren Venderse con el Señor? Amén ¿Cuántos? 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 Amén Que se oyen En el cielo Amén Que le aplaudan Y digan Yo te recibo Aleluya Amén Punto número cuatro El Señor Confiaba En su propia Promesa Dice El Señor Tenía la certeza Y la encomienda Era tan solo Momentaria Él sabía Que esa encomienda Era momentaria O sea La palabra dice Que esta leve prueba Es solamente momentaria Hermano La prueba No es eterna Yo no sé Por qué la gente Está encabibada En estos tiempos Amado La prueba No es eterna Eso solamente Por un momento El Señor Sabía Y entendía Y tenía la seguridad Que ese sacrificio Iba a pasar Él tenía La certeza Y el mismo Jesucristo El mismo Prometió Que él se levantaría De entre los muertos No lo dijo Amado No se lo dijo Cuando se lo dijo Aquellos hombres Que iban por el camino Triste El camino A Emeús Que quiere decir Agua tibia Porque hay gente Que cuando se cree Que ya ha terminado Como que se ponen tibios Tengan cuidado Porque los tibios Dice que Dios Los va a vomitar Amado Denle la mano A su hermano Y dice No queremos los tibios Queremos los calientes Dígaselo Y cuando aquel Todo iba rumbo A Emeús Que quiere decir Agua tibia Se le acercó El Señor Y le dijo ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan triste Ustedes? Ah Usted es el único Extranjero Que no sabe Lo que sucedió Con Jesús Es el de Nazaret Que iba haciendo Bienes y prodigios Y milagros Y tú no sabes Cómo lo crucificaron Y está supuesto Resucitar El tercer día Y dicen Unas mujeres Que resucitó Y ayudó a un discípulo Y él estaba al lado de ellos Sí, sí Eso era así Y dice Que le empezó A relatar la Biblia A ver Este ejemplo Lo da el Señor Desde el Antiguo Testamento Hasta el cumplimiento De su promesa Por eso es bueno Conocer la palabra Del Señor Por eso es bueno Amar la palabra Del Señor Por eso es bueno Entender la historia De Jesucristo Conocer los evangelios Su vida Su andar Su carácter Su amor Su actitud Aleluya Su obediencia Para nosotros Ponerlas en práctica ¿Cuándo dicen Amén? Amén Bendito sea La mensalicordia Del Señor Para siempre Y dicen Que siguieron Andando Y ellos Él hizo Como que Se iba Y el Señor Escreve Le dijo No te vayas Viste para casa ¿Cuándo quieren Que el Señor Mora en su casa? Amén Yo lo quiero en casa Todo el tiempo Amado De aquí tú no te vas Estoy como Jacob Hasta que no me bendiga De la cabeza De los pies Te quedas aquí Y después Da la vueltita Vámonos al parro Y vuelve Aleluya Y fue El Señor Fue Y se sentó Miren Y dice Que el mismo Señor Lo invitaron A la casa De aquellos dos hermanitos Y el Señor Fue el que le partió El pan Y se dio A la misma casa De ellos Como quien dice Yo soy el rey Pero lo que pasa Es que ustedes No me conocen Todavía Que yo soy El verdadero rey Y dice Que cuando ellos Comieron el pan Se les abrió Los ojos Por eso Cuando nosotros Comemos Biblia Se nos abre El sentimiento Se nos abre La sabiduría espiritual La inteligencia espiritual El conocimiento bíblico Se nos abre Los ojos espirituales Para ver Cuando se levanta El enemigo Y para ver Los planes Y los propósitos Que Dios tiene Con nosotros Y ellos empezaron A decir No nos jardía Dice que cuando Se les abrieron Los ojos El se desapareció Y ellos decían No nos jardía El corazón Cuando nos hablaba Esa palabra Por eso Hay que predicar La palabra Porque la palabra Hay que cuando se predica Porque la palabra Es como Es como Juego Que quema La palabra También achueca Y quebranta La piedra Como un martillo Dice Jeremia ¿Cuánto dice Jeremia? Dice que Ellos entendieron Que la había resucitado Porque le había dado Una promesa Que le iba a resucitar El tercer día Y como Él sabía Que se iba a levantar De la muerte Y que eso era El sacrificio De la cruz Era momentario Él le entregó Su espíritu El padre Porque sabía Que volvía Volvería Con el poder Y gloria Cuanto le dan gloria Al poderoso Y que toda la potestad Se le había sido Dada En el cielo Y en la tierra Y que el padre Pondría Todas las cosas Debajo de sus pies Y el Cristo Poderoso Nosotros no le servimos Amado Nosotros no le servimos Muñeca de guata A gente que se cree Que le están sirviendo Muñeca de guata A gente que se cree Que le están sirviendo A Mickey Mouse Usted le sirve A un Cristo Que resucitó De los muertos Un Cristo Que Dios Puso toda autoridad En el cielo Y en la tierra Y puso todas las cosas Bajo sus pies ¿Cuánto dicen amén? Amén La promesa Punto número 5 Él nos enseña Su trascendencia Su trascendencia Dentro de ese texto Bíblico Él declara La eternidad En la frase Que expresa A la plenitud De la muerte O sea Que en aquella cruz Él no culminaba Él se iba a quedar muerto No terminaría Ante bien Solo El preámbulo De una victoria Contundente Sobre la muerte O sea Aquella cruz Era el preámbulo Que lo iba A desatar La victoria Sobre usted Y sobre mí ¿Cuánto tienen victoria? ¡Bien! Asegurando con esto La resurrección De entre los que creen En su nombre Para eso Para eso el mismo dice El que cree en mí Aunque muerto Viverá cuando está un vivo Cuando está un vivo No sea su trascendencia Que le iba a que solamente la muerte Era que un paso Hacia la victoria de vida eterna Y por último Ese texto que nos dice Padre en tus manos comiendo mi espíritu Declara Su adoración Tremendo, cuánto la adora Tiene una conexión De adoración Porque dice Elevo hacia ti Mi espíritu Esa es una conexión De adoración, cuánto eleva su espíritu El Señor Cuando cuando entran por la puerta Le dicen el pensamiento negativo Y a la carne tú te quedas ahí Tú vas a elevar mi espíritu Hacia el trono de la gracia Y voy a adorar su nombre José está hablando Su adoración Elevo a ti Mi espíritu Oh Padre Para poner en lo alto Te adoración Te adoraré Pues tú que habita En medio De la alabanza El Padre busca adoradores Que le adoren Mi espíritu Y en verdad Padre En un mal En comienzo Mi espíritu Esos son seis pasos Nos ayudan a nosotras Nunca olvidando Del sacrificio De la cruz Póngase sobre sus pies ¿Cuántos aprendieron algo En esta noche? Amén ¿Cuántos aprendieron algo En esta noche? Amén Denle un aplauso ¡Gracias!